Chicas, buenos días. Anoche ya no nos despedimos. Mis pelos de tóxica. Tardísimo. 7.48 de la mañana a las 8 de aquí. Tengo curso de maquillaje profesional en Guadalajara. Y ya se me hizo bien tarde, pero dije paso a decirles buenos días. Ya tengo el cafecito. Miren mi taza. Si les gusta, ahí está la orden. La compramos a las 99. Miren, ya tengo preparado para iniciar mi clase de Zoom. Ahorita la voy a hacer en video. Regularmente la hago en la computadora, pero la voy a hacer en video porque... Este... en el celular. Porque necesito... para poderme estar viendo mejor. Miren chicas, estoy en mi clase en línea. Acá están las alumnas. De Guadalajara. Quieren decir hola. Saluden. Tengo mi chongo chueco. Bien. Ay, qué luqueño. Tú estás muy guapo, yo sé Y tú cada vez estás más agada ¡Pum! ¡Yeah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya ven que Joseph ya está hablando de español Acabé mi clase de Maquillaje profesional Trabajamos una novia Claro que no tengo mi velo de novia Sino yo encantada de la vida Me apago mis lucecitas Sino yo encantada de la vida Este Pues me pondría Ay pero traigo mis Mis aretes muy nice Mi marido me trajo más cabecito La cama está distinguida Y la criatura ¿La criatura no los deja hacer nada? Bueno no lo sé Déjame les enseñe ¿Qué pasó mamá? Oye pero había taquitos Sí por eso dije también había Estás esperando Ay mira ahí hay mucho Déjame déjame caliente Y ahora vamos nosotros Mira Oye yo sé Se te quitó tu dolor de pancita ¿Está bien chica? Yeah Oh yo comuíte Yo te sabuto ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Aquí nada más más amor ¿A la bebé o a mí? Oh they're defending two people Pero es que la bebé no me dejaba a mí Normal Entonces nada más más a mí No te pregunto si a la bebé o a Joseph Porque vas a decir que Joseph De seguro ya sabemos ¿Joseph me deja dormir? Ya es Joseph Tú eres su hijo favorito El número uno También el mío No porque él es el primero Dice Joseph Yo no quiero ser el favorito Yo solo quiero jugar a Xbox I'm going to close my eyes For the rest of being here ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres el favorito? No Oh my goodness Porque estoy esperando a cambiar de mosh ¿Por qué no quieres ir? ¿Por qué no quieres tener otro hermano y no una hermana? Porque es más divertido ¿Por qué no quieres ir a tomar la bebé? No 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 me siento y uno más ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, 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 cómo hay? no, 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 no. Come, here, I'm talking to you. Papi, Joseph, I'm talking to you. Packing my bag and leaving. Come here packing bags. Custina, buddy, we have two more, and we have a big Christmas party. Noooo! Bro! No? No, 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 no. No, please don't crack my bag. No. No. No, no quiero No? No No ¿Por qué no? Sí, ya tenemos una gran familia Esme No, no, no No, no, no Estamos hablando de nuestra familia Nuestra familia? La familia es tú Isabela Norma Y yo Sí, eso es una gran familia Eso es lo que yo Eso es cuatro, tú Necesito más Yo voy a caer en el hueso ¿Por qué? ¿Tú sabes? Imagine if we have two more kids. Mook. Mook. But no, I don't want to. What? No, no, no. Stop, stop. No. Ok, why not? Then I will lose all the attention. You're never going to lose my attention papa. You know, Howard's going to be my son. And there's going to be three, right? They're going to take care of one. Norma's going to take care of one. And you're going to help us with the other one. Yeah, that's why I'm not. I ain't doing nothing. Come here. I ain't about that baby life. I need another one. No, you're just going to help us have fun with them. Yeah. Other than that, you know? Okay. Do you want to have another one? Yeah. Do you want to have another one? Do you want to have another one? Two more? Yeah. I think two more will be good because there will be two, four, six. There will be six of us. Yeah, and the tag. And then when we go to the sixth class, it's like two, four, six. Of course, I can be pushing and pushing babies out. Can I do something else? Yeah. When one grows up, they can take care of the rest and I can just be playing. Yeah, exactly. There you go. You see when she grows up? When you grow up, you're going to be taking care of other babies and you're going to feel how it will feel to be us. What? No. He's probably going to be in the future. So, we got a surprise for you. What? What? I want you to read something. What does it say? What does it say? What does it say? Perfect. Come here. You happy? Come here. You happy? You happy? I can't. I can't. I'm already a big brother. I can't. And she's going to be the middle sister. Come here. Come here. We're going to play Sheldini. Let's call your grandpa. No. Call Sheldini first. Let's call your grandpa real quick. I'm going to play Sheldini. And I'm going to play Sheldini first. It's a little bit. It's a little bit. Well, let's tell you what happened. I'm going to go three days of the time. And I felt weird and I thought I was going to go through the diet. And I made me a journal and I made me another journal and I made me a journal. And then I made me a journal and I made me a journal. And I made me five journal and I made me a journal. So, let's believe we're going to have twoета in the window. Vamos a hacer la explosión, voy a tomar un poco de damage. ¿Sí? Sí. Para pedirle a Dios que todo salga bien, no crean. Yo todavía estoy así, o sea, no crean que me emociono tanto porque sí pienso que me puede pasar lo de él. Me puede pasar lo del otro bebé que no había dado. ¿Por qué? No. ¿Cómo? No hemos ni dormido bien. y pues marcarle por vos a lo mejor qué tal que está en paños menores como ves mi maquillaje no está muy cargado que éste que te dice raro y te dije no se lo apuntó a la última cala No, mi papi. ¿Me echamos? Ajá. Peloncita. Da un poco de tristeza porque está muy bebé. Necesito tener toda la atención. Me han platicado de casos donde luego, luego tienen otro bebé. Y pasa a ser bebé mayor. Ay, hija, en algo te tenías que parecer a mí. Aunque fuera en eso. Porque de la cara no me ando. Bueno, no me ando. No me tienen tanto que... ¿Por qué? Me hicieron bullying. Porque me hicieron bullying. ¿De cuánto? De a 41. Ay, 41. Pero nosotros no fuimos a 41. Nosotros sí respetamos la cuarentena. Pues también lo puedo. Sí, eso dice. 41. Por eso lo puse entre comillas. Por eso también ustedes. No, no. Se equivoca, señora. Se equivoca. Oye, es la única persona que está que mamá bromea contigo. Tenemos 60 días. La niña ya tiene dos meses. No fue en los 41. Entonces, ni modo. Por eso. Chale. Fue más. Ahí está. Ni modo. Fue como en el 46. Pero no fue en el 41. Nosotros sí respetamos la cuarentena. 46 es un niño. Se está acordando. Sí, 46 es niño. Yo creo que es. No. ¡Feliz cumpleaños! Dile a tu tío que quieres de regalo para que te compren. Sí, ¿qué? Muñeco, míralo. Mira qué guapos. Mira, quiere ver a la Lupita. Mira, ha dormido. ¿Qué le pasa, Lupita? Ya trae la Lupita. ¡Aww! ¡Qué bonita! ¿Cómo ves? ¿Dónde está tu madre? ¡Ah, está todo! ¿Cómo andas? ¿Qué me están haciendo? Aquí, normal. Aquí, coturreando. ¿Y qué? Vamos a hacer una carne. Vamos a hacer una carne asada. ¿Oh, sí? Van a venir mis papás, el Adrián y el Alonso. ¿A poco? Espérate. Sí. Y lo estamos esperando. ¡Ah, qué buena onda! Dile que ahí le mandé una sorpresa a Alí, que mira. Ahí en la foto. ¿A qué? Alí, que. Que te mando una sorpresa. A ver. A ver. ¿Cuál sorpresa? Por Messenger. Ah, ahora... Déjame ver. ¿Qué está lleno? Espérate. ¡Dale, me lo abre! Pasa... 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 Lleva una toalla a tu papá. Está atrás de mí el baño. Pasa al interno. Sería muy divertido que saliera. ¿En serio? ¿Qué querés? Sí, sí, no sé. ¡Vamos a ser papás otra vez! ¿Tú crees? ¡No manches! No, hombre, pues están poderosos. Adri, no tendrían por qué saberlo, pero ha sido una vez. Espérate. ¡Una vez! Dice Carlos que hay teles. ¿Qué chististe? ¿Cuánto tienes? ¿Un mes? Ya te quiero ver. Chicas, me voy a estar rapidísimo a bañar porque se me hace tarde. Hablo de Ailín. Solo no me voy a lavar la cara porque ya me maquillé. Miren. Las pruebas de embarazo. Una, dos, tres, cuatro. Cinco. La otra cajita la tengo ahí guardada. Me dice cinco pruebas de embarazo. ¿Pueden creerlo? Todas positivas. Todas me salen positivas. Así que ya lo sabemos. Sí, sí, sí. Me baño rápido. Ya. Grande, y de los ángeles. ¿Estás grabando? De los ángeles. Sí, de los ángeles. ¿Quieres jugar, Dan? ¿Quieres jugar? ¿Cómo vas a jugar? ¿Cómo vas a jugar? ¿Puedes preso esto? Aquí. ¿Cómo vas a jugar? Oh, no. ¿Cómo vas a jugar? ¿Qué te quiere decir? Oh, Dios. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? Sí. ya ya sabía que estaba ahí y me tenia un vasote siempre cuida la bebé porque prácticamente nada más desayunamos jugar un xbox un ratito mi marido y ya no les grabé ahorita estoy haciendo un cafecito no es tan temprano pero andamos muertos mi marido está dormido ahorita acabo de dormir a la a la princesa me estoy haciendo mi cafecito y al mismo tiempo estoy tomando un curso en línea de face chart que compré porque quiero darles una clase a las alumnas yo sé hacer face chart pero quiero hacer cosas más espectaculares entonces por eso hay que estudiar cuando uno quiere hacer cosas mejores pues tiene que estudiar y creo que las alumnas son mi motivación sin duda para estar aprendiendo más y más y más cuando eres maestro y quieres que las alumnas nos superen que es nuestro trabajo como maestros este pues tienes que aprender más y más y más para poderles enseñar más cosas ese curso que compré suena la voz de la chica es como de inglaterra es como de inglaterra y es este la creadora de bocetos pero que es de nicks no sé de qué marca es pero me parece que es de nicks porque está utilizando muchísimos nicks vamos a hacer cafecito y a ver que se nos ocurre desayunar estoy platicando con ustedes y viendo mi clase esta mujer hace cosas espectaculares no nada más saben que a mí me encanta me encanta estudiar en línea me encantan los cursos en línea mira un tío que como que es de inglaterra por el acento igual si les interesa díganme y les paso el dato para que puedan comprar este esas clases en línea de bocetos están increíbles miren esta tacita dice chihuahua la compramos en ciudad juárez chihuahua obviamente ciudad juárez cuando fui a hacerlo de mi residencia que por cierto si quieren que les haga como un story time de cuando fui a hacerlo de mi residencia también me pueden decir y con gusto con gusto les podemos me encanta yo le estoy poniendo café de este me gusta más de este que el otro que compramos mi esposo compró este que es chorizo en la vallarta voy a hacer huevitos con chorizo miren 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 parece que ya se despertó la nena te voy a dar tu chupis duérmete duérmete otro ratito que se duerma otro ratito para que me deje hacer de desayunar lo tengo bien firme no crean que se me ahoga con tanta cobija lo tengo con su bopi mirenla mirenla que fashion anda ella con su vean su ropa de marca carísima de paris la princesa se viste mejor que nosotras bueno no que ustedes que yo quiero decir y que nosotros que mi maria good morning good morning buenos días buenos días yo creo que ya quiere hacer del baño la hora en la que hace del baño hola déjenme en paz muchachos déjenme hago popis ya ven ya la conozco ya se va a morir mi teléfono Digo, mi cámara. ¿Quieres decir que sí o qué? Mi teléfono. Pero sí, ya sí va a morir mi teléfono. Te daño. ¿Una qué? ¿Una qué? Para dar un tío. Tenemos como tres horas que van a salir de la casa. Qué difícil. Qué difícil se pone con los hijos. Para poder salir de la casa. Van a decir, a esta morra se le perdió la nieve. Pero miren qué frío está haciendo allá afuera. No, hombre. Salí por un refresco y me metí en joda. En joda. Por mi gorrito, porque está haciendo un frío. Impresionante. Como buena gorda, tengo hambre. Voy a comer chicharrones de cerdo. Voy a refresco de dieta. No, 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 no. No, no, no. Ahorita venimos a ir a hacer unas compras pero mi cuñado se está moviendo de apartamento y decidimos venir a ayudarlo. Bueno, los dos dijimos que quiere ver si se ocupa ayuda porque siempre cuando uno se cambia de casa es una chinga solo y pues no habíamos podido ayudarle porque venimos a los ángeles estos días entonces venimos rapidísimo a ayudarle, moverlo más pesado. Yo me quedé aquí en el carro con la nena porque está haciendo mucho frío. Y aquí son, qué me les digo, las 5 de la tarde, miren. 5 o 9 de la tarde y de verdad está ya oscureciendo. Lo que siempre les digo, aquí oscurece temprano. ¿Cómo ven, chicas? Ya ni grabé nada. Fuimos a cenar, al bufet y fuimos al súper. Miren cómo viene la carrera de la criatura. Parece que se ha convertido en nuestro nuevo hobby, el súper. Diles hola, muchachas. Hola. Hola. Es bien tarde. ¿Qué hora es? A ver. Son las 11 de la noche. Pues nos llegamos. Miren, no sé si voy a alcanzar ese video de compras, pero miren, déjenles enseño estos canastos que compramos en el salto que están re buenos. Y déjenles enseño nuestro cepillo de dientes que compramos. Esta cosa parece que es la onda. Parece que son la onda. Lo ven, este en el SAMS está en oferta. Están baratos, son caros. Pero estaban de oferta en 200 dólares. Entonces, pues teníamos que aprovechar. Desde cuando queríamos unos cepillos de dientes de estos que son súper. Súper, súper, súper inteligentes y demás. Vamos a arreglar las cosas del súper. Miren qué compramos. Pepeños, pepinos, pepinos, aguacates, tortillas, limones, espárragos, quesos, fruta. Estas cosas siempre las compro yo. Cada idea del SAMS es un bote de estos. Y le dice, hola, muchachas. Ah, miren, compré también esta cosa. Que es para mi estudio. Otro más ya tengo, pero. Pero tenía ganas de uno de estos. Miren, ahorita les enseño mi súper. Se me ocurrió. Dije, ¿por qué no? Les voy a enseñar lo que normalmente compramos del súper. Miren, estas canastas las compré para aquí, para el cuarto de lavado. Porque necesito más espacio en esta casa para almacenar cosas. Entonces, aquí puedo. Se la uso para esto. Aquí podemos guardar. Cosillas. Cosillas. Miren. Y se ve bonito. ¿Se fijan? Miren. ¿Qué pasó, mami? Ahorita ya te vamos a dar de comer, ¿eh? Tesora mía. Déjame te quito esto porque ya te haré molestar, ¿verdad? Pero es que afuera estaba haciendo mucho frío. Ay, qué ojos. Ay, qué ojos, madre mía. Ya, 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 ya. Déjame te quito esto. Ay, hija de tu mamá. Tiraste el chupirupis. Ya tiraste el chupirupis en mis corazones, ¿eh? Vámonos. Vámonos, recién. Ay. Ay, lechita. Ay. Ay, mi tesora. Ay. 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 Ti. Si, si, si. Despacito, mami. Despacito. 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 Ay. Despacito. Tome despacito. Porque si no luego te andas ahogando. Así que despacito. ¿Ok? Sí, despacito.